hola amigos sean bienvenidos a este canal de la tecnología android y el día de hoy les traigo al canal otra comparativa muy interesante así es ahora sobre el redmi note 9 pro versus el motorola moto g9 plus así que vamos a ver qué dispositivo merece la pena pero antes de comenzar con el vídeo y comentar las comparativas que he traído te recuerdo que es un canal pequeño y sin presupuesto por lo tanto esta comparativa será base a su hoja de especificaciones y de forma objetiva pues hay apartados que pueden cambiar según la calidad de los propios componentes así como su rendimiento entre otras cosas por lo que en pocas palabras no es una comparación a fondo que espero y te guste así que dicho esto y sin más detalles comenzamos con el vídeo bueno amigos antes de comenzar con el vídeo los quiero invitar a que se pasen por gear bets donde podrán encontrar muchas cosas interesantes por si están interesados en comprar un terminal unos audífonos u otras cosas yo que sé por aquí lo pueden hacer como este redmi note 9 que por 4 mil 800 pesos mexicanos puede ser tuyo este gran terminal o como estos grandes audífonos calidad precio de xiaomi los redmi air dots 2 que están a un gran precio o estos huawei airbus x1 con reducción de ruido que molan bastante en fin amigos gear bets cuenta con muchas cosas así que no duden pasarse por esta página si están interesados en algunos de estos productos se lo estaré dejando abajo en la descripción así que ahora sí comenzamos con el vídeo Motorola ha presentado recientemente a su moto g9 plus que si no has visto el vídeo acá abajo en la descripción te lo estaré dejando el que sería su opuesta más importante para la gama media así que por ello toca compararlo con un gran terminal de xiaomi el redmi note 9 pro ya que son dos dispositivos bastante similares en algunos aspectos y ambos se pueden encontrar o se podrán encontrar en gran parte del mundo por lo que si tú estabas por detrás del redmi note 9 pro pues déjame decirte que el nuevo moto g9 plus ha llegado para plantarle cara en varios aspectos clave así que dejemos el relleno a un lado y comencemos empezando por el diseño son dos diseños diferentes y similares al mismo tiempo ya que son diferentes en la trasera como la frontal pero ambos tienen como esa pizca de diseño de la actualidad así es ya que la parte trasera ambos dispositivos tienen una trasera de cristal algo que no sabía del todo cuando se hizo oficial el moto g9 plus y que lo aclaré en el vídeo pero ahora ya puedo confirmar que efectivamente si se trata de cristal así mismo ambos tienen unos marcos de metal una cámara cuádruple albergados en un módulo en el caso del moto g9 plus es rectangular ubicado en la esquina superior izquierda mientras que el redmi note 9 pro su módulo es cuadrado y ubicado en el centro sus sensores de huellas de ambos terminales están montado en un lateral específicamente en el lado derecho fusionado con el botón de bloqueo junto con los botones de volumen y en cuanto a su acabado o efecto el moto g9 plus es tipo brillante y del redmi note 9 pro también es un tipo brillante pero no del todo ya que la otra parte es como tipo mate en cuanto a su parte frontal ambos llegan con agujero para albergar sus cámaras pero el del moto g9 plus está ubicado en la esquina superior izquierda mientras el redmi note 9 pro está ubicado en la parte superior central así que ya ha repasado su diseño rápido de ambos terminales ahora si vamos a conocer sus características ya que en cuanto a estética cada usuario tiene sus gustos y por ello el diseño es el apartado más personal de todos así que pues bueno algo que si debes tener en cuenta son las dimensiones y el peso de los terminales el nuevo motorola moto g9 plus es un dispositivo muy grande y pesado el redmi note 9 pro no es especialmente ligero y pequeño pero la diferencia está ahí eso sí la pantalla del motorola es más grande así que hablando de la pantalla comenzamos con la pantalla que no es un punto diferencial entre el moto g9 plus y el redmi note 9 pro ya que ambos dispositivos cuentan con un panel ips lcd con una resolución full hd plus de 1080 x 2400 píxeles así como ambos paneles cuentan con un formato de 20,9 y de un radio de pantalla cuerpo muy similar que son los siguientes donde veremos la mayor diferencia entre estas dos pantallas la encontramos en el tamaño ya que el moto g9 plus incluye un panel de 6,81 pulgadas por lo que es bastante grande mientras que el redmi note 9 pro se queda en las 6,67 pulgadas y sus dimensiones son las siguientes como puedes ver en cuantas características de pantalla no hay diferencias notables sólo en tamaño pero que puede ser importante para algunos usuarios si le gusta los terminales bastante grandes o medio compactos y como detalle importante esta diferencia de tamaño hace que la tasa de píxeles por pulgadas sea diferente pero no es notable a simple vista como pudiste comprobar son paneles prácticamente idénticos que estéticamente se diferencian uno por ofrecer un agujero sitúa de la esquina superior izquierda mientras que el otro lo tiene centrado por lo que aquí deberás guiarte por tus necesidades de tamaño y gusto en cuanto al rendimiento de estos dos dispositivos será bastante similar ya que ambos cuentan con un buen procesador de qualcomm de la serie 700 con características bastante similares aunque si el moto g9 plus es digamos ligeramente más potente ya que integra el snapdragon 730g mientras que el redmi note 9 pro tiene en su interior el snapdragon 720g por lo que prácticamente si llegaría a ser un poco superior al snapdragon 730g pero al menos eso he visto en algunas fuentes que el snapdragon 730g es un pelín superior al snapdragon 720g pero también es más dependiendo la optimización del teléfono así como su configuración ya que he visto en comparativas que el snapdragon 720g supera al snapdragon 730g y otros donde el snapdragon 730g supera al snapdragon 720g por lo que ya depende mucho de cada terminal como les acabo de comentar ya que aquí entra mucho en juego la optimización de sistema que implemente cada compañía por lo que es difícil saber cuál es el claro ganador por lo que no nos dejemos guiar ya que a pesar de que Motorola tenga el chip más avanzado puede que su rendimiento sea un poco peor por una mala optimización del sistema o algo por el estilo así que dicho esto y aclarado los doy por empate ya que desgraciadamente no tengo los equipos como tal para comprobarlo a fondo y ver cuál es mejor en cuanto a configuración el moto g9 plus llega con una sola versión de 4 gigas de memoria ram sobre su tecnología no se menciona pero podemos esperar un formato lp ddr4 x y una sola versión de 128 gigas el cual tampoco se dio a revelar su tecnología pero es de esperar el ufc 2.1 mientras el redmi no 9 pro llega con una configuración base de 6 gigas de memoria ram en formato lp ddr4 x lo cual es superior a los 4 gigas del motorola pero llega una memoria interna base de 64 gigas con tecnología ufc 2.1 así que aquí también lo podríamos dar por empate ya que uno tiene más ram pero otro más almacenamiento así que lo damos por empate en este apartado ahora pasemos al apartado de las cámaras ambos dispositivos cuentan con una cámara cuádruple y con la misma resolución en todos los sensores bueno a excepción del macro ya que el sensor principal de ambos dispositivos es de 64 megapíxeles el sensor de gran angular también en ambos equipos es de 8 megapíxeles el de profundidad también en ambos equipos es de 2 megapíxeles la diferencia más notable la encontramos en el sensor macro que es de 5 megapíxeles en el caso del redmi no 9 pro y de 2 megapíxeles en el moto g 9 plus en cuanto a grabación ambos terminales pueden grabar en 4k a 30 fps y 1080p a 30 60 o 120 fps una diferencia entre ambos dispositivos es que el redmi note 9 pro admite una grabación en 720p a 960 fps que es decir cámara lenta y el motorola al parecer no puede en cuanto a la cámara selfie en ambos terminales nos encontramos con un sensor de 16 megapíxeles así que en resumen este apartado de las cámaras sobre el papel o la hoja de configuración ambos dispositivos cuentan con un apartado fotográfico muy pero muy similar y por ende ofrecerán unos resultados bastante parejos por lo que aquí también como es en el caso del rendimiento podría ser un mejor uno que el otro pero a pesar de tener los mismos sensores depende mucho del software pero me atrevería a decir que la diferencia sería mínima por lo que también le damos por empate en cuanto a autonomía nos encontramos con una batería casi igual y la misma carga rápida así es ya que aquí tampoco no hay mucho que decir ya que ambos dispositivos cuentan con una capacidad casi idéntica ya que ambos vemos una batería de 5000 miliamperios pero en el redmi note 9 pro lo supera ligeramente cosa de nada por 20 miliamperios y ambos integran una capacidad de carga rápida de 30 vatios por lo que prácticamente veremos una autonomía bastante similar y las diferencias en autonomía estarán más ligadas a la optimización del sistema que la diferencia mínima entre los componentes por lo que nuevamente lo daría por empate así que a continuación te dejaré la hoja de especificaciones de ambos equipos para que compruebes tú mismo como te habrás dado cuenta motorola ha lanzado un dispositivo muy bueno y casi idéntico al redmi note 9 pro por lo que ambos terminales son muy buenos y listos para competir con sus diferencias en rendimiento mínimas por lo que el punto clave será el precio así es ya que es muy complicado elegir uno de los dispositivos ya que ambos son muy buenos y parecidos en características por lo que lo hace aún más difícil y desgraciadamente por el momento aún no sabe el precio del motorola moto g9 plus para europa o latinoamérica como te comenté es el punto ultra mega clave para saber por cuál optar así que si la diferencia de precio es más de 100 dólares claro está que el ganador sería el redmi note 9 pro pero eso sí es de esperar que el moto g9 plus llegue con un precio mayor al del actual redmi note 9 pro y es normal pues se trata de un dispositivo nuevo frente a otro que ya lleva varios meses en el mercado por lo que sí o sí el moto g9 plus sería más caro por lo que si estás pensando en comprar uno de los dos dispositivos no te puedo decir como tal cuál es mejor ya que ninguno es mucho mejor que el otro y depende mucho sobre el tema del precio por lo que te recomiendo que te esperes un poco más y así saber cuál te conviene más ya que te vuelvo a repetir ambos son muy similares y también es más cuestión de ti que elijas comparando a las pequeñas diferencias que tienen así como tus gustos de diseño y preferencias ya que también es un factor importante personalmente yo optaría por el motor o la moto g9 plus si llega a un buen precio ya que se me hace más atractivo además de contar con android stock y tú por cuál optarías crees que motorola ahora sí es un gran trabajo déjamelo saber en los comentarios espero que te haya gustado el vídeo si fue así házmelo saber dándole manita arriba al vídeo así como también te invito a que te suscribas al canal si no lo estás para que no te pierdas de este tipo de contenido ya sin más que decir muchas gracias por ver el vídeo completo yo me despido y nos vemos pronto en un próximo vídeo y